Más que los villancicos, árboles de Navidad y aún que las ofertas navideñas, uno de los signos más seguros de que estamos en la temporada de Navidad es que oímos la misma pregunta una y otra vez. ¿Estás listo para Navidad? Tu familia te pregunta, tus amigos te preguntan, hasta el extraño en el elevador te pregunta, ¿Estás listo para Navidad? ¿No es maravilloso? Todos están en el espíritu del adviento. Todos están observando hasta el fondo de sus almas y hasta se preocupan por el bienestar de los demás. ¿Estás listo para Navidad? Tristemente, mi tono sarcástico es obvio. Uno de estos días, finalmente me voy a decidir y la próxima vez que alguien me pregunte si ya estoy listo para Navidad, voy a responder. Pues he estado rezando todas las mañanas y tardes. Ayuno los viernes y leo la Biblia a diario. Rezo el rosario frecuentemente y hago del servir a los demás una prioridad. ¿Y qué tal tú? ¿Ya estás listo para Navidad? Sospecho que el resto del trayecto en el elevador va a estar lleno de un incómodo silencio. Hoy comenzamos la segunda semana de Adviento y la iglesia continúa su preparación para celebrar el nacimiento de Cristo. En el Evangelio, Marcos nos recuerda lo que el profeta Isaías dijo siete siglos antes, preparen el camino del Señor. Marcos también nos recuerda que Juan Bautista, el último de los profetas, también proclamó el mismo mensaje de preparación y arrepentimiento. Durante el Adviento, debemos prepararnos para darle a Jesús una bienvenida digna en nuestros corazones. Nuestro enfoque es Cristo y cómo ser imágenes de Él. Pero hoy quisiera meditar de su precursor, de quien el mismo Jesús dijo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Él. Siendo solamente seis meses mayor que su primo Jesucristo, Juan el Bautista es el último de los profetas y fue destinado a llevar a cabo las preparaciones finales antes del ministerio de Jesús. Juan Bautista es para nosotros el ejemplo por excelencia de cómo proclamar a Cristo y de cómo ayudar a otros a prepararse para su arribo. Como bautizados, nosotros fuimos hechos en Cristo hijos de Dios. Y también en Cristo fuimos hechos profetas de su palabra. Esto significa que para nosotros el Adviento no es sólo una etapa para prepararnos nosotros mismos ante la venida de Cristo, sino que, igualmente importante, es también una etapa durante la cual debemos proclamar la buena nueva y, al hacerlo, ayudar a los demás en su propia preparación. ¿Y cómo debemos proclamar la buena nueva? Juan el Bautista nos lo muestra. Debemos hacerlo valientemente. Y debemos hacerlo con convicción. Juan clamaba en el desierto a todo aquel que quisiera oírle. Y como con todo profeta, su mensaje era su misión. Nada más importaba tanto. Juan sacrificó su bienestar, su comodidad y, al final, aún su vida, para que el mensaje llegara a tantos como fuera posible. Se negó a sí mismo por el bien de los demás. Se negó a sí mismo por la verdad. Es difícil encontrar una mejor definición de amor. Ahora, ya sabemos cómo debemos proclamar la buena nueva del nacimiento de Cristo. Así que, ¿qué tal lo estamos haciendo? ¿Qué mensaje damos con nuestros adornos navideños? ¿Son acerca del nacimiento de Cristo o de un mono de nieve? ¿Qué mensaje damos con nuestras canciones navideñas? ¿Son acerca de la estrella de Belén o de una estrella de Hollywood? ¿Qué mensaje damos con nuestras tarjetas navideñas? ¿Expresamos nuestro deseo de una feliz Navidad? ¿O nos acobardamos y simplemente mencionamos unas felices fiestas? En otras palabras, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo cuando le preguntamos a alguien si está listo para Navidad? El mensaje de Navidad no busca ser un mensaje políticamente correcto. Busca ser el mensaje correcto. La temporada de Adviento no debe estar llena de frases huecas y cómodas, sino de un llamado a estar alerta y a la expectativa. Entumecer la conciencia de la gente con un mensaje hueco no es un acto de amabilidad, sino un acto de irresponsabilidad. Espero que durante esta temporada navideña mostremos a los demás el verdadero significado de la Navidad y cómo un verdadero cristiano se prepara para ella. A otros, el proclamar el mensaje de Navidad les costó sus vidas. A nosotros, simplemente nos cuesta unos nuevos adornos. Y ahora, yo te pregunto, ¿ya estás listo para Navidad?